Hola Víctor, me parece que hoy tienes una gran noticia que compartir con nuestros amigos que nos ven semana a semana en este videoblog. Así es Víctor. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Porque estoy muy intrigado. Claro que sí, verás. Yo he contado muchas veces mi historia de que antes era muy tímido. Eso es difícil de creer. Sí, afortunadamente logré superarlo, pero desgraciadamente, como tú lo sabes Víctor, continúan llegando los correos de gente que tiene un grave problema de baja autoestima y yo siento que los videos que nosotros producimos semana a semana no son la solución completa al problema que ellos tienen. Entonces Víctor, déjame adivinar. Tú creaste un curso completo y efectivo para superar la baja autoestima, ¿correcto? No Víctor, es algo mejor que eso. Fíjate que me encontré a una persona en internet con quien me identifico mucho. Él también era una persona que tuvo muchos problemas debido a su baja autoestima, pero en colaboración con una psicóloga logró superar su problema y basado en su propia experiencia y con la ayuda de esta psicóloga, él creó un curso para fortalecer la autoestima, que es muy reconocido y que da muy buenos resultados. Eso suena muy bien. ¿Y cuál es tu plan? Bueno, mi plan es que ya empecé a ofrecer sin costo alguno en nuestra página fortalecetautoestima.com unos audios que él grabó con los seis pilares para aumentar tu autoestima. Y además he invitado a esta persona para que venga a nuestro programa y nos dé una entrevista para que así todos podamos conocerlo mejor. Eso suena muy bien. ¿Y cuándo será eso? En este mismo instante. Si tú tienes problemas de timidez, inseguridad, nerviosismo o sientes que no mereces estar en este mundo por alguna razón, hoy tenemos un invitado especial que te va a levantar el ánimo, te va a dar un mensaje muy motivador. Él ha hecho grandes cosas por ayudar a muchas personas alrededor del mundo que tienen problemas de autoestima. Quédate con nosotros ya que aprenderás muchas cosas que te pueden ayudar a superar esos sentimientos negativos que te limitan y que no te dejan brillar con toda la fuerza de tu ser. Nosotros te ayudaremos a aumentar y fortalecer tu autoestima con esta formidable entrevista. Él ha escrito cientos de artículos instructivos e inspiradores en su blog. Un artículo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención se llama Aumenta tu autoestima planificando tu felicidad. Tiene también cientos de videos valiosos en YouTube. A mí me gustó en particular un video llamado Claves fundamentales para amarse a uno mismo. Él empezó a subir estos videos en enero de 2011 y hoy ya tiene más de 40 mil suscriptores. Y cerca de nueve millones y medio de visitas. Te presentamos a Elías Bergson. ¿Cómo estás, Elías? Hola, muy bien. Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación que me habéis hecho de esta entrevista. Y nada. Muy bien. Bienvenido entonces a nuestro video blog semanal Elías de Técnicas Hablar en Público. Platícanos brevemente de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de España, de padre sueco y madre española. Y bueno, me dedico fundamentalmente a dar inspiración, esperanza y motivación a personas que han pasado por una mala etapa en su vida. Tienen baja autoestima y no tienen ganas de levantarse de la cama por las mañanas. Y no sé, su vida es un caos. Y me dedico a eso, a inspirarles y darles motivación. Maravilloso, Elías. Nosotros te hemos invitado porque sabemos que eres auténtico. Creemos que tu intención final siempre es ayudar a la persona a superarse, a vivir una vida más feliz y más plena. Es triste, pero en internet hay muchas personas que engañan y estafan a los cibernautas. Pero nosotros sabemos que tú eres una persona genuina que quiere de verdad ayudar a su prójimo. ¿De dónde nace tu ética por ayudar a las personas que tienen problemas de timidez, inseguridad o que simplemente sienten que no cuentan para el mundo? Bueno, pues la raíz de todo nace de que yo tuve una muy baja autoestima a raíz de que en el instituto donde estaba había muchos gamberros y se metían con la gente. A mí me insultaban, se burlaban de mi aspecto y bueno, eso afectó a muchas áreas de mi vida hasta el punto de yo creer o yo creerme yo mismo esas palabras y dientes que me decían. Y bueno, con esfuerzo por mi parte y a través de leer libros de autoayuda y sobre todo hablando con mi madre, que fue la que realmente me ayudó y pude superar todo este aspecto de mi baja autoestima y bajo amor propio, pues entonces a partir de ahí empezó a subirme la autoestima, a querer ser como yo era y bueno. Y por ese motivo tengo como algo muy profundo que me dice que debo ayudar a las personas que han pasado por lo mismo que yo he pasado. Y siento eso, que debo hacerlo, porque si yo lo he superado, pues ellos también pueden. Definitivamente. Precisamente por eso nosotros tenemos el sitio de Fortalece Tu Autoestima, porque creemos que de verdad hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar este mensaje y tener ese coraje para enfrentarse a gamberros que llamaste tú, nosotros los llamamos bullies, pero de alguna forma amarse más a sí mismos y creer más en ellos mismos. Y definitivamente veo que tenemos cosas en común y que tenemos una visión similar del deseo de ayudar a las personas. ¿Verdad, Víctor? Claro que sí. Elías, nosotros recibimos muchos correos de agradecimiento de personas que encuentran valor en los videos que publicamos y también de las personas que toman el curso que ofrecemos de técnicashablarenpúblico.com. Por eso queremos que nos cuentes cuál es uno de los más grandes agradecimientos que tú has recibido por tu labor. Bueno, pues me han dicho literalmente que les cambié la vida y que, bueno, si no me hubieran encontrado, que hubieran tomado la decisión de suicidarse, me han dicho. Y, bueno, con esas palabras, pues realmente me da una motivación extra para hacer lo que hago. Y es como que realmente sé que estoy haciendo algo importante por las personas que están pasando por esto. Definitivamente, Elías. Nosotros notamos que tus audios y videos contienen una música muy suave de fondo. ¿Esta música tiene una finalidad específica o solamente la pones porque te gusta que haya música de fondo? Bueno, realmente la música de fondo yo creo que es muy importante porque transporta a las personas a un estado de paz interior y de calma y serenidad. Y pienso que la música hace que escuchen mejor las palabras que yo estoy diciendo y el mensaje que quiero transmitirles. Por eso creo que la música es la música suave, sobre todo. Es importante. Muy bien. Eso te ayuda a lograr que tu mensaje les llegue a las personas. Yo quiero felicitarte porque me parece que también la tonalidad de tu voz y la cadencia relajada con la que hablas va muy acorde al tema que tratas en tus videos y en tus audios, que es ayudar a las personas a sentirse tranquilas, relajadas y a mejorar su autoestima. ¿Ha recibido algún correo de una persona que te haya felicitado por eso también? Bueno, sí. He recibido un correo que me han dicho que si soy locutor, por no sé por qué. Y bueno, también me han dicho que han sustituido sus pastillas para dormir por la noche por mis videos. Y eso me hizo mucha, mucha gracia. Y bueno, es una motivación extra también para hacer lo que hago. Y eso, eso me anima mucho. Eso es fascinante. Yo creo que es muy importante la conexión que logramos con el público que nos escucha. En este caso, qué bueno que la gente te hace ver cuáles son las cosas que les gustan y que les están ayudando realmente a vivir una vida más feliz y más plena. Finalmente, dinos, ¿cuáles son las ventajas que una persona que experimenta baja autoestima puede obtener al adquirir tu curso 15 claves para una autoestima indestructible? Bueno, yo creo que la ventaja principal es que su aprendizaje para estar de un estado de muy mala autoaceptación, autoconcepto, pues yo creo que en unos meses pueden superar su estado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tardé tres años más o menos en superar mi baja autoestima. Y bueno, yo no tenía amor propio, ninguna valoración, ningún respeto hacia mí mismo. Y básicamente es eso, el aprendizaje va a ser mucho más corto con este curso porque ten en cuenta que yo he escrito junto con una psicóloga este libro y todo lo que yo he vivido también está allí reflejado, ¿no? Y por ello, con mis palabras y con la ayuda de esta psicóloga, pues el aprendizaje yo creo que podría ser de unos dos a tres meses para superar su problema de la autoestima. Y bueno, también depende de cómo es la persona, ¿no? Porque cada persona tiene un tiempo de aprendizaje y han pasado por situaciones diferentes a la mía y claro, su nivel de aprendizaje varía. Pero claro, es cuando uno realmente se da cuenta de que vale y cuando uno empieza a darse cuenta de que uno tiene valor como persona y de que no hay otra persona igual a ti en este mundo, cuando empiezas a darte cuenta de eso, entonces tu vida empieza a ser diferente. Excelente. De alguna manera combinas esa experiencia personal que tú viviste, cómo tú superaste la autoestima, con ese conocimiento profesional de la psicóloga. Elías, estamos llegando al final de esta entrevista. Nos gustaría que nos compartas un último consejo para las personas en nuestro auditorio que sienten que necesitan mejorar su autoestima y después de eso nos despediremos. Sí, bueno, el principal consejo que te puedo decir si tú estás pasando por una baja autoestima, lo ves todo negro, incluso tienes ganas de suicidarte, pues te puedo decir que realmente no es el final porque es realmente el principio, porque desde abajo se empiezan a subir los escalones e incluso hay colores que ni siquiera sabías que existen. Y bueno, hay una frase que dice no puedes esperar a que alguien te haga feliz, pues ninguna relación te dará la paz que no hayas creado en tu interior. Pues por tanto, cree en ti mismo, trátate con amor, dite cosas bonitas y trátate como a tu mejor amigo y tu vida empezará a cambiar. Ahí está entonces, ya te presentamos a Elias Benson, una persona honesta, alguien que sabe cautivar e inspirar de manera auténtica. Él es una historia viva de lo que es vencer el problema de tener una baja autoestima y utilizar su propia experiencia para ayudar a otros. Debido a esto, nosotros nos identificamos con él y sentimos que su producto está específicamente diseñado para ayudar a aquellos que tienen un fuerte problema de baja autoestima. Escuchando sus audios y aplicando las técnicas que él te da, tú podrás salir de ese estado de ansiedad, estrés o depresión que te hostiga en este momento para que vivas una vida plena de autoaceptación en la que aprenderás a amarte y conocer tu verdadero valor como ser. Recuerda que lo primero que queremos ofrecerte son seis audios gratuitos que contienen los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima grabados por Elias y que tú puedes descargar haciendo clic en esta imagen o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video www.fortalecetuautoestima.com Haz clic en este momento, escucha los audios, aplica las técnicas y prepárate para empezar a vivir una vida plena y feliz para que así continúes cautivando, guiando e inspirando auténticamente.